¡No volverán! ¡No volverán! Aquí no hay crisis humanitaria, la están creando de los Estados Unidos para cámaras. Y nosotros estamos apoyando al presidente. Aunque nos ponga en la crisis, nosotros seguiremos luchando en favor de la revolución. Que la medida que debe tomar la ONU es aperturar y darle apertura a los bloqueos que nos tiene el imperio norteamericano contra el gobierno de Venezuela. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán!